Con la Navidad los precios de algunos artículos de primera necesidad pensaron a subir de precios y es que en las granjas la libra de pollo se está vendiendo a 31 pesos, a 45 en los puestos de ventas y a 50 pesos en Moca pero cuando es otra zona más lejana se eleva a 60 pesos por libra A ese precio que se está vendiendo en granja hay rentabilidad Hay pollo suficiente, tanto a nivel de toda la geografía nacional no se va a producir ninguna escasez de pollo la población no debe sentir ninguna preocupación porque habrá pollo y huevo lo que podría faltar dinero para comprar El pollo lo que ha dado es una subidita sustancial lo que pasa es que están especulando aquí en todos los sentidos los comerciantes apoyados por el gobierno que no hacen nada el gobierno aquí no hay control de precios ni nada de eso el PQ y el gobierno no se meten en eso Los productores de pollos y huevos manifestaron que tanto la producción de este año como la del 2017 están garantizadas